¡Vamos a la última parte de Tolerancia Cero! Catalina, perdón. Bernardo, yo te quiero llevar de nuevo a tu rol como presidente de la SOFOFA y preguntarle, ¿qué están haciendo ustedes para implementar esta ley que acaba de sacar el gobierno en que se exige que un 1% al menos, que es por lo menos un inicio, de las personas dentro de las empresas con al menos 100 o más trabajadores deban incluir a personas con discapacidad? Y además también me gustaría saber en qué tan bien están avanzando para incluir más mujeres en la gestión de las empresas, en los directorios, etc. Mira, SOFOFA tiene un centro de discapacidad que dirijo Víctor Dañino, que es una persona extraordinaria, y ya ha participado activamente en lo que nos convocó la CPC, hubo un encuentro donde se puso en marcha básicamente la ley que tú mencionas. Y básicamente SOFOFA tiene que ser una plataforma para promover la inclusión de discapacitados en las empresas. ¿Cuáles son las principales barreras que tú notas desde las empresas? Yo creo que puede haber un prejuicio, sobre todo con la discapacidad mental quizás, ¿no es cierto? Yo creo que hay un prejuicio, creo que finalmente hay muchas demostraciones de cómo personas con discapacidad, en el fondo es un aporte a la empresa, es un aporte a la cultura empresarial. Hablábamos de humanizar la empresa, yo creo que la empresa tiene que poner en el centro a la persona. Volviendo al encuentro de Majadas, que José Guzmán decía, hay una cosa que por simple se olvida y no se repite, que es básicamente tratar a las otras personas como queremos que nos tratara a nosotros. Y yo creo que las empresas tienen esa oportunidad de ser en el fondo espacios de inclusión, de discapacitados, de inmigrantes, de ser espacios, ¿no es cierto?, de mujeres, digamos. Bueno, nosotros en SOFOFA hemos dado señales bien concretas. La primera vicepresidenta mujer es Yaneta Aguad de SOFOFA en su historia. La primera persona que lidera el equipo ejecutivo de SOFOFA es Aurora Lavey, que se integró hace una semana, mujer de 39 años, extremadamente capaz. En fin, nosotros en Colbún, por ejemplo, en nuestro directorio, hay tres mujeres muy destacadas en el directorio. Y creo que eso aporta una mirada diversa que facilita la lectura de un entorno más complejo. ¿Cómo se humaniza una empresa cuando simultáneamente tienes como credo de la empresa maximizar utilidades donde siempre el costo, por definición minimizable, es el costo laboral, lo que tú le pagas a los trabajadores? ¿Cómo se humaniza eso? Mira, yo creo que hoy día las personas que trabajan en la empresa, sobre todo si hablamos de la gran empresa. En la gran empresa en general, si uno hiciera una construcción teórica del mundo de las grandes empresas, es muy probable, en el fondo, que las remuneraciones serían bastante altas en general, que los niveles de desigualdad en ese mundo serían, ¿no es cierto?, muy distintos al del país como un todo. Y por lo tanto creo que no está la discusión ahí, me refiero a la gran empresa. De hecho, el informe de desiguales que tú tienes ahí, Daniel, dice, ¿no es cierto?, que hay ciertos circuitos de alta productividad y de altos salarios y de menor desigualdad, como son las grandes compañías, y otros circuitos, ¿no es cierto?, de baja productividad, de menores salarios, que son las pequeñas y medianas empresas. Y que ahí hay un impedimento para seguir avanzando en desigualdad. Pero volviendo a la gran empresa, se humaniza porque yo creo que es completamente compatible. O sea, hoy día en el fondo, generar valor económico no se puede hacer en forma sustentable si no pones al centro a la persona en la empresa, si no tienes culturas de integridad, si no, por ejemplo, una comunidad vecina, yo la otra vez mostré la imagen del mall de Castro, por ejemplo, rodeado de la comunidad. Esa persona puede estar contenta con los bienes y servicios a los cuales tiene acceso, por las oportunidades de empleo, pero también mira a Semol en su condición de ciudadano. Y quiere, en el fondo, que detrás de Semol haya una persona, un liderazgo local empoderado. Yo visité muchas regiones en mi proceso electoral de Sofofa, y lo que más invitación causa es, ¿no es cierto?, cuando se instalan grandes compañías en las regiones y no hay liderazgos empoderados locales, ¿no es cierto?, que puedan ser, que puedan resolver inquietudes rápidamente, que puedan ser un actor social de esa comunidad. Nosotros, por ejemplo, en Colbur, lo que instauramos hace un tiempo, porque cada jefe de planta, que tradicionalmente estaba, en el fondo, operando y manteniendo una planta dentro del perímetro de la planta, y nadie lo conocía fuera de ese perímetro, una vez al año hace una cuenta pública donde presenta el balance socioambiental de su gestión. Y ese tipo de prácticas son muy importantes. Otro ejemplo importante que están haciendo hoy día las empresas, porque antes no hacían, si tú quieres legitimar la utilidad económica, lo primero que tienes que hacer es compartir con tus colaboradores los resultados de la compañía, los planes de crecimiento, mucho antes que hacerlo con el mercado. Le puedo citar otro dato que trae este informe especialmente desiguales del PNUD, que lo aprovechamos de mostrar ahí. El siguiente, entre 1990 y 2015, el PIB de Chile se multiplicó por 4. Esto a raíz de lo que decía usted recién de poner en el centro el crecimiento. Bueno, Chile ha crecido, si vemos en la mirada larga, bastante. Eso ha permitido superar en buena medida la pobreza extrema, entre otras cosas. Pero el tamaño de los 5 grupos económicos más grandes de Chile, en ese mismo periodo, se multiplicó por 12,4. O sea, hemos tenido un crecimiento que ha tenido cosas muy positivas, pero que también ha significado una concentración brutal del poder económico en muy poquitas manos. Por dar una cifra que da siempre el economista Ramón López, él dice que 5 familias en Chile, una de ellas los Mate, Mate, Polman, Angelini, Piñera y Luxich, se llevan los mismos ingresos que 5 millones de personas. ¿Es ese el tipo de crecimiento que hay que retomar en Chile? ¿O es un problema para usted la concentración económica en tan pocas manos? Yo creo más bien en que hay que promover la movilidad. O sea, que ojalá, ¿no es cierto?, que los que están arriba de pronto caigan, que los que están abajo suban. Más que la desigualdad absoluta, me parece un concepto más importante en la movilidad. La movilidad, en el fondo, es cuando, por ejemplo, un emprendedor fracasa, como en Estados Unidos, digamos. En el fondo, una administración que está haciendo mal su pega, la sacan de la empresa. Y viene un takeover y otro grupo activista no topa. No, no es de concentración más que desigualdad. Ese mismo libro, Daniel, dice, en todos los indicadores que presenta ese libro hay un cuadro. En cada uno de ellos se indica cómo la desigualdad ha bajado fuertemente en Chile. Sí, pero la concentración, insisto, son dos conceptos distintos. La desigualdad efectivamente, en términos relativos, ha caído en los últimos años. Pero la concentración en un puñado de grupos económicos se ha decalizado muchísimo más. Cuando tú hablas de esa concentración, ¿en qué está invertida ese capital? Yo hace muchos años, ¿no es cierto?, me entrevistó Santiago Pablo, lo he hecho en el programa de forma especial, y lo llevé a las plantas, mira, aquí está invertido. Esto no es que estero, ¿cierto?, en un bolsillo, en una caja fuerte, son recursos que están invertidos y que están generando valor en el fondo para el país. Y por lo tanto, en el fondo, finalmente, yo me reconozco un tipo completamente privilegiado, digamos, pero finalmente a lo que me aboco es a, ¿no es cierto?, reinvertir, estar previamente reinvertiendo en los recursos que genera la empresa, digamos. Bueno, no es un problema ahora. Piencen ustedes que Colbún, el año 97, era una empresa estatal que tenía una central en Chile. Hoy día tiene 24 centrales y presencia en Perú. Y eso me va a sentir orgulloso. Ahí está reinvertido lo que tú dices. Eso es inversión rentable, activa, que genera valor para la sociedad. Bueno, quiero conocer su mirada. Pero usted, ¿no es un problema en Chile la concentración de tal enorme cantidad de recursos en tan pocas manos? Yo creo que el problema en Chile es la falta de movilidad. Y creo que eso tiene que ser un desafío súper relevante en el cual concentrarse. Y segundo, creo que también es muy importante fijarse cómo las personas, ¿no es cierto?, de más bajo ingreso han progresado en estos últimos 30 años. Por supuesto que hoy día tienen fragilidades, sienten temor a perder lo que han logrado. Y eso es un desafío, en el fondo, que tenemos que enfrentar. Ahora, la base de ese desafío es poner en el centro el crecimiento, porque sin ese crecimiento no va a ser sustentable enfrentar políticas sociales. Lo hemos visto hoy día, en el fondo, cómo la gratuidad universal finalmente resultó ser una promesa fluchada. Porque no era posible. Es muy fácil decir que la gratuidad universal bajemos la desigualdad, si finalmente no hay una base de crecimiento que haga sustentable esa política. Iba a hacer un pequeño comentario, creí que usted iba a responder a Daniel diciendo que hay una diferencia, que a veces no está muy clara entre la concentración del capital y la concentración de la riqueza, que son cosas muy distintas. La riqueza tiene que ver con el consumo de la gente, el rico de más patos tirándose a una piscina con monedas de oro. El capital es otra cosa. Pasamos de una central a 24 centrales. Ahí está el capital. En el empleo éramos 200 personas y de eso son mil y tantas personas. El capital es una entidad extrapta que alguien la maneja. El tema del problema podría ser, podría ser, pero habría que debatirlo, quiénes son los que tienen acceso al manejo de ese capital. Aunque no lo consumen en absoluto, aunque sean como los caballeros templarios, que tenían una enorme riqueza, pero no la consumían ellos. La usaban, pero tomaban decisiones sobre sus... Yo creo que a Daniel le preocupa, que es un tema que le ha preocupado siempre a Daniel y a muchas personas, el hecho, no de que hayan más ricos y muchos pobres o algo así, sino que quién es el que toma las decisiones respecto a lo más esencial de una sociedad que es sus recursos económicos. Quién decide a dónde se van a invertir, cómo se van a invertir, si en Dominga o aquí o allá o por acá. Ese es el tema, ¿no? O por qué criterio. Claro, no es un tema de que hay gente más riqueza. Ahí yo creo que también hay una cierta mitología en torno a los llamados grupos económicos, en el sentido que todas las decisiones se tomarían en un 20º piso centralizadamente por un par de personas. Hoy en día el crecimiento de Colbún desde una central en los tiempos estatales hasta 24 centrales y presencia en Perú, se debe mucho más a las personas que trabajan en Colbún que a las decisiones en el fondo que tomó el grupo controlado en un piso de 20º. O sea, creo que hoy en día las decisiones están descentralizadas. Hoy en día yo voy a Colbún y todos se toman en el fondo colectivamente entre muchas personas. Este es el tema de la PYME. Súper breve, pero no nombramos mucho a las PYME. Y usted dijo en uno de sus discursos que le importaba que la pequeña y mediana empresa también sintiera parte de la SOFOF, que no hubiera esta división entre los grandes, los pequeños y los chicos. Y me gustaría saber si usted considera, o cómo va a trabajar, si es que lo considera que está mal y que es un abuso, que a muchos, pequeños y chiquititos, se les pague a 30, no 30, perdón, ojalá fuera a 30, a 60, 90, 120 días. Y lo otro, que se establece... ¿Y que lo pague el Estado? Bueno, no, sí, porque no quiero saber lo del Estado, sino que, como es representante de la empresa privada, cómo si quiere trabajar en eso. Si le parece que es abusivo pagarle a 120 días, una grande, un chiquitito. Y lo otro, conversando con pequeños y medianos, también me decían que hay otra cosa que es muy fuerte para ellos, que cuando grandes empresas establecen contratos marco, en que le piden a la empresa chica, ¿cuál es la mejor oferta que me das con esta condición, que es lo mejor que yo te voy a poder comprar tal vez en un año? Establece las mejores condiciones, se obligan a ciertas, pero solo los pequeños están obligados. Después el grande no está obligado a comprarle lo que le pidió para ofrecerle esa oferta de precio y de condiciones de trabajo. Esos dos temas. El pago a 120 días, si usted lo considera abusivo o no, estos contratos marcos unilaterales, y si le importa trabajar en eso también. Bueno, nosotros, tanto nos importa que creamos un grupo de trabajo que lidera Yaneta Aguati, Juan Pablo Armas, consejero de la SOFOFA, para instaurar en SOFOFA un centro de desarrollo de la PYME. ¿Pero debería terminar el pago a los 120? Tiene básicamente tres ejes, términos de pago y acceso a financiamiento. Segundo, capacitación, porque obviamente las empresas PYME, como decíamos recién por informes desiguales, tienen problemas de productividad, tienen problemas de gobierno corporativo. Cuando van creciendo, se hace más necesario tener una cierta profesionalización, gobierno corporativo, directorio, y creo que en SOFOFA tenemos mucho expertise como para apoyarlos en eso. Pero es abusivo para cada 120 días, ¿no? Y el tercero es acceso al mercado. Acceso a los mercados, en el fondo, facilitar el acceso al mercado, digamos, que puedan ser proveedores válidos de las grandes empresas chilenas. Entonces, el tema de los términos de pago, primero, la primera obligación es cumplir con el plazo en el fondo que estaba acordado. Y ahí muchas veces nosotros estamos, por ejemplo, lanzando una agenda que emplaza al Estado, de simplificación regulatoria. Más simple, igual mejor. Y cuando vimos, en el fondo, toda la polémica que hubo, en el fondo, en el caso de servicios básicos de electricidad, no es cierto, con la crisis, en fin, dijimos que también tenemos que emplazar a nosotros mismos para simplificarle la vida a los usuarios y a los proveedores. Quizás, y estamos haciendo un catastro entre nuestras empresas socios junto con la Universidad Católica, quizás hay burocracias en las empresas que impiden liberar, por así decirlo, la factura a tiempo para poder proceder, para poder cumplir con los plazos de pago. Puede que esté cumplido el plazo de pago, pero es tal el tiempo que demora en decir, mire, usted cumple con todos los requisitos de la orden de pago, fin, etc., etc., que puede, en el fondo, implicar un atraso relevante en los términos de pago. Entonces, así como emplazamos al Estado a simplificarle la vida a los inversionistas, a los ciudadanos, creo que tenemos que nosotros también asumir la responsabilidad de hacerle la vida más fácil a nuestros clientes y a nuestros proveedores, sobre todo cuando son pymes. Hacemos un alto y ya volvemos. Hacemos un alto y ya volvemos. Hacemos un alto y ya volvemos. Con Entele Empresas, tu negocio mejor conectado. Está presentando Tolerancia Cero.